Uno de los grandes bailarines argentinos regresa al centro del conocimiento. Iñaki Urlezaga presenta Birthday Offering. Jueves 24 de octubre, 21 horas, Teatro Lírico. La figura del ballet se presenta por cuarta vez en misiones, junto a su compañía Ballet Concierto, con un espectáculo que conmemora los 25 años del Royal Ballet de Londres. Iñaki Urlezaga presenta Birthday Offering. Jueves 24 de octubre, 21 horas, Teatro Lírico. Vigil, viví el centro del conocimiento.